Hola, ¿eres de los que piensan que tomar unos tragos o una cerveza ayudan a olvidar las penas, los problemas o la angustia que puede generar la cuarentena? Mi nombre es Yuri Kutipe y hoy hablaremos sobre cómo equivocadamente creemos que beber alcohol nos puede ayudar a salir de las crisis sin considerar el gran daño que nos hacemos. Durante este periodo de aislamiento social no podemos salir a divertirnos con amigos o familiares, a alguna actividad recreativa fuera de la casa, lo que probablemente incremente el deseo de beber alcohol con el fin de aliviar las tensiones. Pero, ¿aliviamos realmente las tensiones? La respuesta es no, lo que sucede más bien es que el consumo de alcohol atenúa momentáneamente la ansiedad, las tristezas, los pensamientos negativos y facilita la expresión de emociones ocultas, es decir, se pierde la vergüenza. El problema es que esos momentos nos pueden costar muy caro, más aún si los tomamos como si fuera una especie de tratamiento permanente para combatir los malestares emocionales. Cada vez que bebes licor te expones al riesgo de accidentes y al día siguiente obtienes un malestar general propio de la resaca, además del riesgo de caer en el alcoholismo o dañar gravemente tu organismo con enfermedades como la cirrosis, diabetes, sobrepeso, hipertensión arterial u otras. Recuerda que una actitud positiva determinará los futuros eventos de nuestras vidas. El consumo de alcohol solo agranda los problemas. Gobierno del Perú. El Perú primero.